Con relación al área metropolitana de Bucaramanga y de Barranca Bermeja, se incrementan las acciones unificadas para poder potencializar el control del territorio e impactar también, hacer un acompañamiento fuerte de la investigación judicial con los mecanismos traídos del Consejo de Seguridad del señor Ministro de la Defensa y poder tener una mejor oportunidad de articulación en ese proceso de investigación judicial y el incremento en hombres en el control del territorio, en cambios de diseños operacionales y de control operacional y policial en estas dos áreas importantes donde se ve un incremento en el homicidio.